Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este espacio. Soy Fabiola Niño en tiempo real. A esta hora estamos transmitiendo en vivo. Vamos a llevar justamente a esta hora todos los días información con relación a lo que ocurrió el pasado domingo 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales. Hacer estos análisis políticos con los autores, los participantes de este evento electoral. Vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Miguel Reyes, secretario general del partido Acción Democrática en el estado Táchira. Bienvenido Miguel al programa. Por supuesto, hacer el análisis de lo que ocurrió el pasado domingo. Yo lo decía en otros, en mi programa de radio, que particularmente pienso que la abstención fue allí el reflejo de lo que ocurre políticamente en el país con una abstención que da que de 10 personas o 10 electores, solamente 4 decidieron ir a ejercer el derecho al voto. ¿Qué fue lo que ocurrió Miguel como representante del partido Acción Democrática Partido que apoyó a la gobernadora Laidy Gómez y ya sabemos los resultados? Quedó como gobernador electo Freddy Bernal, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, gracias Javiola por esta oportunidad. A mí no me sorprende los resultados. Ya esto estaba cantado. ¿Y por qué estaba cantado? Porque se empeñaron unos que entre comillas dicen ser de oposición, pero son unos colaboracionistas del rey. Se encargaron de hacer todo lo humanamente posible para que se perdieran las elecciones y para que pudiesen ganar los candidatos del oficialismo. Hay un adagio popular que dice que los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Nosotros los tachirenses no nos merecíamos este gobierno que va seguramente a presidir el señor Bernal. Lo que ocurre es que, como tú dices, pues, de cada cuatro, de cada diez venezolanos y tachirenses en este caso, votaron cuatro. ¿Y por qué votaron cuatro? ¿Y por qué digo que son colaboracionistas? Todos aquellos que no quisieron dirimir los problemas políticos por la vía electoral, por la vía de las primarias. Nosotros los invitamos durante mucho tiempo, desde el año pasado, de que nos contásemos y que dejáramos la decisión de quién pudiera ser el gobernante por los próximos cuatro años del pueblo. Nosotros fuimos, hablamos, casi que imploramos de que no le entregásemos la gobernación del Tácher al señor Bernal. Pero como habían negocios oscuros tras tiendas, ¿verdad? El caso de la negociación que se hizo en México de entregarle a ellos las tarjetas de esta, de la manito que llaman, de la manito del desastre. Ahora fue la milagrosa en el 2015. Ahora es la del desastre, la culpable del desastre. Porque, por ejemplo, hoy revisaba el caso por menos de Bolívar. Raúl Yusec de la mesa de la unidad sacó 70 mil votos y eso le hicieron falta a Américo de Gracia para ser gobernador allí. Y pudiéramos pasearnos por todo el país y nos vamos a conseguir que el gran culpable, el gran divisionista, los que ayer eran abstencionistas, hoy en esta oportunidad, el 21 de noviembre, fueron divisionistas. O sea, tú quieres decir allí, Miguel, como conocedor de la política, que Freddy Bernal no ganó por ser él, por ser un, digamos, un representante o un máximo líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino la culpa es de la misma oposición. Es correcto. Él no es líder de nada porque él nunca ha hecho política aquí. Él es un miembro del Partido Socialista que, por cierto, le dio vergüenza, ¿no? Le dio vergüenza ponerse, despreció el uniforme que tienen ellos de ponerse los dos ojitos de Chávez. Por ahí vino, por ahí vino Diosdado Cabello hace como 15 días y les pegó un regaño, ¿no? Tuvieron que sacó una plataforma para allí, para confundir, ¿verdad? Al electorado. Porque esa de la plataforma también van a tener que tarde que temprano ponerse el uniforme rojo y dejar ya con ese disimulo de que ellos son independientes. Independiente nada. El que apoya un chavista es porque es chavista y porque está de acuerdo con quienes destruyeron el país, porque saquearon este país y lo tienen en condiciones de ruina. Eso no es mentira. Bueno, el proceso de la descentralización lo tiraron por la borda y con el proceso de la descentralización se llevaron por delante competencias constitucionales de las gobernaciones y de las alcaldías y se le asignaron a una figura que es inconstitucional como es el protectorado para que administrara recursos del erario público. Eso no es mentira y cogieron de base un organismo que se llamaba Corpo Andes. Bueno, y entonces desde allí comenzaron a hacer obras y aparecer ahora como los salvadores del Táchira. La gran obra que puede exhibir el chavismo aquí en el Táchira es que los 29 municipios y todas sus parroquias están destruidas producto de las políticas equivocadas, erráticas de Hugo Chávez y hoy desde Nicolás Maduro.